Y bienvenidos a otro programa más, otro programa especial aquí en Radical TV por el Faro de Santidad y la 60.1. Y nos encontramos hoy en un programazo. La semana pasada hicimos un programa espectacular donde yo sé que Dios va a edificar tu vida y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un programa súper especial con testimonios, con historias, con una persona en verdad que hemos seguido su trayectoria y no te vamos a hacer esperar. Y hoy yo tengo aquí en Radical TV a uno de los grandes que a mí me gusta, que llama la atención, que le predica a la juventud, el pastor Julio Ramos. ¡Corillo, un aplauso! Estamos aquí entrando en caliente con el pastor Julio Ramos. Y te noto como que yo te he visto en televisión, te he visto en la emisora. Suéltese, hermano, que aquí estamos en confianza. Así que, pastor Julio Ramos, empezamos aquí un programa especial donde hablamos de trayectoria, hablamos de historia, hablamos de testimonio. Sabemos, ¿verdad?, que usted ha tenido una vida bastante interesante en Dios. Hemos conocido, ¿verdad?, que Dios lo ha usado con poder. Cuéntenos, ¿qué nos puede contarle su trayectoria? ¿Cómo vino a los pies de Cristo? No, no. ¿Cómo fue su infancia, su niñez? ¿Cómo era Julio? Amén. Dios les bendiga primero que todo, ¿verdad? Mi nombre, para el que no me conoce, mi nombre es Julio Ramos Filomeno. Antes fue conocido en el mundo secular como Julio Voltio, pero pues transformado por el poder de Dios. Y aquí, ¿verdad?, le doy las gracias primeramente a Dios y a ustedes, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí en su programa. Amén. Y, ¿verdad?, pues contar mi testimonio. Y, bueno, en base a la pregunta, ¿verdad?, de cómo fue mi niñez, pues una niñez tremenda, muy buena, ¿verdad? Mi papá, mamá, mi hermana y yo vivíamos allá en Parque Cuestre, en Carolina. En Carolina. Y ahí en Carolina, una familia totalmente funcional, algo bien bonito, ¿verdad? Mi papá trabajaba, mi mamá, mamá de casa, y nosotros, pues mi hermano y yo, pues estudiando. Eso es. Y algo bien, bien, ¿cómo se llama?, bien cotidiano, algo típico de Puerto Rico. Sí, sí. Oye, qué casualidad, Parque Cuestre, de allá era Tito también, y Héctor, ¿verdad? Tito y Héctor, salieron de allí también, nos criamos juntos. Se criaron juntos, sí, sí, sí. De eso vamos a hablar ahorita. Se conozco un poco de la historia de los comienzos de Pastor Héctor en el mundo secular, y también tenía que ver con usted. Pero cuéntanos, entonces, cuando estás en tu niñez, Pastor, ¿te habían llevado a los pies de Cristo? ¿Conocías del Evangelio? Pues fíjate, en mi niñez, pues sí, yo recuerdo que a mi casa venían unos pastores, se llamaban Estel y Abraham, Abraham y Estel, y ellos llegaban allá, y nos, ¿verdad? Hablaban con papá, con mamá, y les decían que si nos podía soltar a nosotros, que éramos chiquititos, para que el tiempo, teníamos como algunos siete, ocho, por ahí, cinco, seis, siete, ocho, más o menos fructuando por esa edad, y nos llevaban a escultos de escuela bíblica. Y me recuerdo, ¿verdad? Recuerdo que allí me hablaron de Sansón, de Joná, de Moisés, de Noé, y de Jesús, y de Dios que está en el cielo, y me aprendí esas cositas, y más bien íbamos por las cositas que dábamos, los dulces. Pero si venimos a ver, a casi todos, ¿verdad? Nos pasaba igual a mí cuando pequeño, mi abuela daba las clases bíblicas, y me acuerdo yo que me llevaban a esas escuelitas, y en los momentos, te digo, en los momentos que nos ha tocado tirar para adelante, cuando estamos predicando, cuando estamos en cualquier lugar, que tengamos que llevar alguna palabra. No sé si te ha pasado, pero a veces yo me acuerdo de algunos temas bíblicos de mi infancia, y eso me ha ayudado a sacar para afuera y disparar, y siempre esa semilla se quedó, se ha quedado guardada. Cuéntame, pastor. Y luego de esa infancia, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, mi hermana y yo, mi hermana menor, Lianabel Ramos, que para la gloria del Señor se reconcilió, llevaba ya unos cuantos años, como tres años, y yo. ¿Dos hermanos? Solamente dos, sí. ¿Y vivieron juntos mucho tiempo? ¿Se criaron juntos? ¿Y hasta la adolescencia? ¿Cuándo fue ese despegue del pastor Julio en la adolescencia, que te interesaste por el ámbito musical? ¿Antes de llegar a la adolescencia, duraste mucho visitando la iglesia, o simplemente en tu niñez? No, eso fue solamente en la niñez, ya cuando fuimos un poquito más grandes, pues ellos nos volvieron a buscar, no sé, desconozco las razones, ¿verdad? Pero no los vi más nada, ¿verdad? Y no, nunca más, pues fui. Mi tía, yo recuerdo que mi tía, mi tía era un milagro, que para descanse, ¿verdad? Anda en los brazos del Señor. Y mi otra tía, esa es la hermana de mi mamá, ella falleció, ¿verdad? Murió en Cristo. Y también mi tía, Virginia Ramos, hermana de mi papá, predicaba la palabra y nosotros éramos ya los que nos escondíamos cuando ella nos predicaba. Cuando llegaban las tías, nosotros corríamos a escondernos, ¿verdad? Porque veíamos, ¿verdad? La palabra y siempre nos decían, nos corregían. Y ese es el recuerdo que yo tenía, ¿verdad? En mi adolescencia, de lo que era la palabra del Señor, como cuando mis tías me predicaban y eran dos predicadores, ¿sabes? Predicaban la palabra del Señor y me quedé con eso, con esa palabra que ellas predicaban y con todo y eso. Ahí aprendí que el Señor revela, que lo que estén ocultos, Dios los saca a la luz. En tu niñez, en tu niñez. Más bien como a los... ¿En tu preadolescencia? Más bien como a los 12, 11, por ahí más o menos 13. Aprendí que Dios revela, que Dios, que no hay nada oculto que nos salga a la luz, que hay un infierno, que hay un cielo. Lo básico, lo básico del evangelio. Y eso, ¿en algo edificó tu vida cuando seguiste ese camino de preadolescencia y llegó, llegaste a la adolescencia, a la juventud? ¿Siempre se quedó esa semilla ahí en tu corazón? Seguro que sí, porque dice la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no golpee el aire, ¿verdad? Que esa semilla se aloja en el corazón del hombre. Y eso, pues, aunque yo, pues, en mi adolescencia todavía, dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Yo tenía mucha curiosidad. Pero siempre hubo un freno, que fue la semilla que se había sembrado en mí. No la había podido experimentar, ¿verdad? Solamente era un conocimiento que llegaba a mí. Exacto. Pero no, todavía no lo había experimentado. Era solamente un conocimiento que ellas me transmitían. Había un cierto temor por lo que ellas me decían, pero, como quiera, yo le metía mano a lo que quería hacerlo. Y aunque después me daba cuenta que la semilla que ellas predicaron, pues, ¿verdad? Te rendió fruto. Pero sí, siempre, muchas veces me cohibí de hacer cosas por esa semilla que ellas sembraron en mí. Eso es bien interesante poderlo escuchar porque muchas veces la gente, yo sé que ha mirado tu historia y te han seguido. Yo, en los años que tuve en mi vida, el apartado del Señor siempre te seguía porque te veía diferente a mucha gente. Seguía tu música porque había algo diferente de tu música. Me acuerdo que en una ocasión me enamoré de una canción que tú colaboraste con otra gente secular, que era salsa. Y yo siempre me llamaba la atención. Entonces, me trae curiosidad porque al conocer tu trayectoria secular, que ya tú ibas a un nivel diferente, a muchos artistas que ahora mismo tienen que estar por ahí tratando de hacer cosas, me traía mucho la curiosidad. Yo pensaba hoy y hablaba con Dios y decía, Señor, pero este hombre de Dios en su infancia, en su adolescencia, tuvo que ser intervenido por tu espíritu para poder bajarse de esa ola tan grande que llevaba y poder ser impactado como el mismo pastor Héctor. Pero fíjate, no sabía que en tu preadolescencia ya Dios venía bregando con algunas cosas de él sobre tu vida. Y cuéntanos, pastor, ¿en tu adolescencia llegaste a qué edad llegaste a la música? ¿A qué edad lograste? ¿Te diste cuenta que había algo sobre ti que te traía curioso? Yo siempre, yo siempre, a mí siempre me gustó la música. A mi papá, ¿verdad? Mi papá que en paz descanse también, que él falleció. Pues mi papá tocaba guitarra, mi papá era el alma de la fiesta, lo que dicen por ahí, el alma de la fiesta. Y mi papá siempre estaba en parranda, siempre estaba tocando esa guitarra. Cuando él iba a los lugares, eso del licuestoro, lo que sea, o un bebé que tenía por ahí con las amistades. Yo siempre andaba con él y él cantaba y yo también cantaba con él. Y siempre estaba esas canciones de bohemia, de antes, los boleros esos que se cantaban antes, después de la gente contemporánea que a mi papá. Pues yo me aprendí toda esa música, aprendí la clave, aprendí pues diversidad de ritmos y todo eso. Que más adelante, pues, ¿verdad? Esa música, pues, influyó en mí. Ya a los 14 años, más o menos, cuando yo, ¿verdad? Recuerdo, y muchas veces lo toco en mi testimonio, a los 14 años aproximadamente, me invitan a un culto, ¿verdad? Yo, pues, siempre he sido de mi casa, pero para ese tiempo, pues, me invitan. Yo salgo de casa, ¿verdad? Voy y veo, ¿verdad? Llego a la cancha de baloncesto, empiezo a ver a los muchachos, lo que dicen por ahí, los títulos, las cosas y qué sé yo. Y los empiezo a mirar y me llama la atención, ¿verdad? Las cadenas y las cosas que usan la gente del mundo, las prendas y todo eso, tú sabes, todo ese... El bagaje, el bagaje, lo que dicen. De la gente afuera y los muchachos, las muchachas, el pasto, todo eso, la droga y todo eso, pues, como que me llama la atención y es como que algo, como que... Déjame ver si encuentro la palabra correcta, es como intrigante, algo intrigante, algo que como que llama la atención y como que me interesó. Yo, pues, para que el tiempo, ¿verdad? Para serte bien sincero, yo me sentía como un etcétera al lado de todas las personas, ¿verdad? Porque yo no tenía nada en especial, yo no tenía moda, yo no tenía nada. Yo era simplemente un muchacho de la casa que no sabe nada del mundo, no sabe nada. Más o menos como esos 14 años, salgo allá, empiezo a experimentar, veo, pero te hay una intervención de Dios en la vida mía, que recuerdo que me invitaron a una iglesia pentecostal de fuego. Allá estaba predicando un hombre y ese hombre hablaba del cielo, hablaba del infierno, pero de alguna manera, como quien tiene autoridad de Dios. Y yo en medio de ese culto, nada en especial, en medio de las bancas, no era que llegó fulano ni nada, porque yo no era nadie para aquel tiempo reconocido secularmente. Y yo recuerdo que este hombre habla de la trompeta de Jesucristo, que Jesucristo va a tocar una trompeta, se va a parar en las nubes, que las personas que se portan bien van a salir volándose donde él y van a escapar de un lago de fuego y de un infierno. Eso lo experimenté yo a los 14 años en una iglesia donde yo prácticamente lo que el hombre hizo fue reforzar, pero de una manera tan terrible que aún en medio de mis delincuencias más adelante, en medio de mis paris y de mis asuntos, me salía esa palabra poderosa que ese hombre había predicado aquel día. Recuerdo que más o menos para ese tiempo fue donde salgo a la calle y veo todo esto, y como yo me veo como un etcétera, como bien te dije, como persona no tenía nada para llamar la atención, no levantaba novias ni nada de eso porque mi apariencia no era tan, no era tan bonito que digamos, ¿verdad? Yo era bonito para mami, para papá, para más nada. ¡Gloria a Dios! Pues sabes algo que yo decidí emprender algo para que alguien me reconociera, intenté unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero se me brindó la oportunidad de cantar, Héctor ya estaba cantando, Héctor era el bambino cuando todavía no era el bambino, estaba cantando. Había otro muchacho que se llamaba Rey, que está allí, es barbero, está en Parque Cuestre todavía. Él empezó a cantar con Héctor y un día, ¿verdad? Yo en la calle por ahí me dijo, ¿y tú qué tú estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada, tú te gustaría cantar y yo, muchacho, yo no sé cantar, pero que todas esas músicas de mi papá y todo eso, pues ya habían desarrollado como un ritmo en mí y bueno, pues dale, yo no sé, pero yo me atrevo y comencé. Yo recuerdo que la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 4, el mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, cogió a Jesús y él mismo lo puso en un alto monte y dijo que le iba a mostrar todos los reinos de este mundo si postrado le adoraba. Eso mismo fue lo que Satanás hizo conmigo, abrió unas puertas para que yo pueda ser, ¿verdad? Este Rey en este mundo y que la gente me reconociera y me ofrecerme toda la riqueza si postrado yo le adoraba y yo le dije que sí, que estaba bien. Y de ahí en adelante, hermano, empecé a ser famoso, los caseríos empezaron a reconocerme, a reconocernos a nosotros como un grupo, empezamos a darnos a conocer, ya las muchachitas todas querían bailar con nosotros, estar con nosotros, los gantes querían estar con nosotros en los paris, ya esa música estaba empezando a cautivar a mucha gente y yo era parte de ese comienzo también. Qué interesante el poder escuchar esta historia, es sumamente interesante y yo sé que va a haber gente que se va a estar edificando porque la gente piensa que gente como Julio Voltio no habían tenido un encuentro con Dios. La gente piensa que la gente viene a Jesucristo cuando ya no tiene más nada que hacer o cuando ya no pueden con su vida o cuando ya no pueden con sus problemas. Y es sumamente interesante y poderoso escuchar que a tus 14 años todavía Dios estaba tratando. O sea, que Dios permitió que tú pasaras por todo esto que pasaste para hoy poder decir Julio Ramos es un hombre de Dios, un pastor, que tuviste un testimonio sumamente interesante, poderoso, el cual vamos a seguir hablando. Estamos entrevistando hoy al pastor Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio, con un testimonio impactante. Yo quiero hacerle una pregunta, pero yo quiero que me la contestes luego de esta pausa. ¿De dónde salió ese nombre? Julio Voltio. ¿Dónde va? Después de esta pausa, tú no vas a contestar a la pregunta. Pero me acuerdo, me acuerdo, me quedan 13 segundos, me acuerdo de un video de muchos años, de muchos años, que había una belja y había un nombre que decía Voltaje. Así que después de esta pausa, el pastor nos va a contestar de dónde salió Julio Voltio. Así que vamos allá. Busca nuestra página de YouTube Faro de Santidad TV, suscríbete y comparte el contenido de nuestro canal. Y continuamos aquí en Radical TV. Dejamos una pregunta en el tintero que el pastor está ansioso por quererlas contestar. Ese famoso nombre de Julio Voltio, te identificaba bien. Hoy te veo pasivo, hoy te veo como que con más seriedad. Pero antes cuando estabas en ese ambiente secular, eras como que más eléctrico, más... Siempre estabas riendo. Me acuerdo, me acuerdo. Ya me dijiste que tenemos la misma edad, así que no se te ocurra decir que soy más viejo. ¿De dónde sale ese nombre, pastor? Pues antes cuando yo estaba por ahí corriendo y eso, ¿verdad? Cuando era adolescente, pues como yo no me estaba quieto, pues me decían... Me pusieron así, Voltio, pero lo que afirmó todo eso fue que yo me puse a... Yo empecé a estudiar soldadura allí en la vocacional de Carolina, en la Carlos F. Daniel. Y empecé a estudiar, ¿verdad? Soldadura. Y todavía no había completado el curso cuando mi papá era soldador también. Y para ganarme un chavito extra, pues le robé a... Me llevé sin querer la... Prestado, prestado. Y me la llevé prestada, más que nada, soldar de mi papá. Y yo me puse a hacer un trabajo. Las cosas no salieron tan bien que digamos... Explotó la casa allá, explotaron... Explotó el cortocircuito, muchachos. Eso se fue abajo allí, cayeron los breakers, una explosión. Y de ahí para adelante, pues... Voltio. Julio, Voltio. O sea, sí. Y te gustó el nombre porque estuviste con ese nombre... No me pude zafar de eso más nunca. No, no me pude zafar más de eso. Después me seguí llamando Julio Voltio. Y le pregunto, Pastor, hoy en día, mucha gente todavía sigue con ese nombre. Lo llaman por la calle. Y la reacción de usted... Ya es como un apodo, es algo que... A mí no me molesta, a mí no me molesta. Al contrario, esa fue la plataforma que el Señor hizo, ¿verdad? Y todo lo que Dios permitió con ese nombre para que la gente reconociera, ¿verdad? Las cosas grandes que hace el Señor con el ser humano. Y hoy en día me llaman, tú eres Julio Voltio, con tu y marcarilla, tú eres Julio Voltio. Y yo, sí, ese mismo. Fíjate qué cambio, qué es esto y lo otro. Y yo, bueno, pues eso lo hace el Señor. Amén. Y eso fue, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Yo venía con una lucha interna porque siempre me pasa aquí con los muchachos en el canal, la entrevista de Alexander. Empezamos la entrevista y le dije a Alex Trujillo y era Alex Carrillo. Y me quedé como que, dale, dale para atrás, que lo dije mal, era Alex Carrillo. Y es esa, ¿verdad? Muletilla que siempre nosotros, esa costumbre de apegarse a nombres. Y yo sé, ¿verdad? Tenía esa intriga de saber si todavía te seguían llamando Julio Voltio o Julio Ramos, porque la gente te conoce más por el sobrenombre que tiene. Y pero es una bendición también, porque es como usted dice, y me encanta la contestación de que esa fue la plataforma que Dios utilizó para posicionarme. Y si esa fue la plataforma, pues yo tengo que seguir ahí. Qué bendición. Entonces, luego de que empiezas a los 14 años, pasas a los 14 años, empiezas en la música, Dios te permite, ¿verdad? Te permite posicionarte en la música secular y creas tu nombre. Hubieron problemas. Ahora puedes entender que Dios metió su mano en cada situación, ¿verdad? Que había. ¿Qué te atrajo de Dios nuevamente? Bueno, pues de la manera que yo vine al Señor. Mira, Dios estuvo tratando muchas veces conmigo. Yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando empecé a cantar, yo tuve mucho... Yo era bien loco en la carretera. A mí me gustaba mucho estar peleando con la gente. Me puse bien agresivo. Un tiempo yo, bueno, estuve hasta preso, medio estuve asaltando. Me gustaba andar con pistolas, con armas por ahí. Me gustaba estar donde estaba la candela, el bullicio. Me gustaba todo eso. Me traía, me gustaba mucho. No sé por qué. Porque mis papás nunca me enseñaron esto. Pero vi esta vida como algo emocionante. Lo vi algo... Vi una emoción en esto. Era como un mundo... Era una aventura todos los días. Guau. Siendo... Siendo... Ya teniendo, ¿verdad? Ya siendo famoso como era. ¿Te dio con irte a la calle a delinquir, a hacer cosas? Pues fíjate, ¿te acuerdas que yo te dije de los 14 años? Ah, ah. Empecé con Héctor, con Rey, con los muchachos. Después de un notito bambino. Pues ahí yo empecé a... Me empezó a traer lo que era la calle, la delincuencia. Estar con los malotes, con los muchachos y eso y todo lo otro. Y mientras cantaba también hacía esto a la misma vez. Y me iba por ahí a delinquir, a hacer un montón. Experimentar con droga, con alcohol. Con todo, o sea, con la prostituta, con todo. Y yo andaba por ahí. Y, ¿verdad? Todo lo que el mundo ofrece. Y yo sentía como que una seguridad de mí o algo. ¿Sabes que dependía de Dios, ¿verdad? De la misericordia que Dios tuviera conmigo. Pero yo no lo entendía mucho por ese tiempo, ¿verdad? Y créeme que yo tuve muchas intervenciones en mi vida. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en ese momento que ya iba a saltar un paso más profesional con Tego Calderón, Elía, White Lion, antes que llegara a calle 13, más o menos, como dos años antes que llegara a calle 13, más o menos por ahí. Yo recuerdo que yo estaba bien. Tenía muchos problemas en la calle. Con gente, con personas del bajo mundo. Y yo recuerdo que en ese tiempo la cosa se había puesto un poco fea conmigo. Ya yo estaba de enemigo con Héctor. Con Héctor ya yo estaba de enemigo. Tenía unos cuantos enemigos por ahí que no eran reconocidos, pero eran, ¿verdad? Gente de la calle. Y yo recuerdo que en ese momento yo me fui para los Estados Unidos. Yo me fui para los Estados Unidos a vivir en casa de mi tía, la que me predicaba. ¡Wow! Mi tía tenía una unción, hermano, terrible, que cuando yo me hice los collares de brujería encima, mi tía ese mismo día que yo me puse los collares encima, ella me llamó y me dijo, te pusiste unos collares, no te he visto, pero Dios me lo dijo. Y te los vas a quitar ahora. ¡Wow! Bueno, a ese nivel. Yo me iba a ir para esa casa, pero me iba a ir con mi esposa unos cuantos años antes. Yo recuerdo que yo me había ido para allá porque mi papá me sacó para la casa de mi tía unos cuantos años antes. Porque ya yo estaba ahí, huqueado con la cocaína, ya yo estaba, bueno, terrible. Yo me le salí de las manos a mi papá y estaba incontrolable, 17, 18, 19 años. Candela. No me paraba nadie y cantando en los caseríos, en todos los lugares, tal, loco. Y yo recuerdo que en aquel momento yo fui a una iglesia que ellos me llevaron. En esa iglesia que ellos me llevaron yo recuerdo que el predicador venía donde mí. Ese predicador estaba predicando una palabra que escasamente recuerdo, pero yo sé que la palabra pues me había tocado, me dieron, párate, voy al frente, para que lo ore por ti. Yo paré, pase al frente. Y yo sentí como una presión encima. Él me puso la mano encima y yo sentí como que un fuego me quemaba todo esto por aquí. Wow. Y ahí mismo sentí como que algo abandonó mi cuerpo y se fue. Yo sentí una paz, una libertad. Pero tan pronto yo salí del culto afuera en el parking y esa presión volvió de nuevo. Te estaba esperando. Y yo hice como que, ay, ¿qué pasó aquí? Pues créeme que pasaron muchos sucesos. A mí me dispararon, a mí me entraron a tiro como tres veces la policía en medio de los asaltos. A mí yo estuve muchas veces al borde de la muerte, gente que intentó entrar contra mía. Yo andaba por ahí sin protección. Yo hacía tantas cosas, pero era un ignorante, era un ignorante, era un joven. Ya después, cuando, saltando a la parte que te dije que ya estaba ahora con White Lion, era algo como más profesional. Me había salido de unos contratos que tenía, empecé con White Lion. Y ahí entonces, como que, antes de dar ese paso, yo tenía la incertidumbre de volver a los caminos del Señor. Y no volver, sino que, porque aquella vez yo me había reconciliado, pero era algo superficial. Por esta vez, yo quería emprender una vida nueva con mi esposa en el Señor, fuera de Puerto Rico. Ya mi hija Nayeli, que está aquí, que tiene 19 años, ya tenía más o menos como algunos dos años. Yo que me hablaban del porvenir que yo le tenía que dar a ellos, a mis hijas. Y yo, pues, bueno, la vida tiene que ser en Cristo, pues vamos a intentarlo. Estuve ocho meses. Traté de buscarle al Señor y algo, unas ataduras, unas cadenas que yo, pues, ahora entiendo y comprendo que, pues, que me dominaron para aquel tiempo, eh, volví a Puerto Rico. Cuando volví a Puerto Rico, seguí, ¿verdad? Ahora yo pensaba que iba a ser ahora la, pues, la música y todo eso, más profesional. Pero todavía ese mundo de delincuencia... Habitaba. Como que me perseguía, había algo dentro de mí, como un coraje, no sabía qué era lo que era. Y eran todas las cadenas, todos esos demonios que habitaban dentro de mí. Yo tuve muchas intervenciones en mi casa, en casa de mi mamá, con demonios, sombras que me atrapaban, que no me dejaban moverme, incluso que me hablaban al oído y me decían, un día te voy a matar. Bueno, un montón de cosas. Yo traté de ponerme pistolas, me puse pistolas en la cabeza para suicidarme. Yo digo, bueno, una vida bien loca, bien loca, hermano, una vida bien loca. Y, ¿verdad? Me traté de suicidar unas cuantas veces. Era algo que yo, pues, ahora te puedo explicar, pero en aquel momento yo no sabía. Eran ataduras. Ajá, no sabía claramente lo que estaba pasando. La vida y la gente, a veces, es tan difícil de entenderlo cuando no estamos en Cristo. Satanás te premia, porque hay que decirlo así, Satanás te da una felicidad ficticia, Satanás te da fama, te da fortuna, pero también te trae muerte, te trae suicidio, te trae pensamientos negativos, te trae desoluciones, te trae un montón de situaciones que tú dices, guau, me siento bien porque estoy famoso, me siento bien porque tengo dinero, tengo todo lo que yo quería. Pero cuando se cierra esa puerta, ¿qué pasa después de esa puerta? Cuando tú llegas a tu casa y dices, como dice el pastor Héctor, lo tenía todo, pero en el quinto piso quería tirarme con la ventana. No quería fama, no quería saber de nadie, me sentía solo. Eso también corrió por tu mente, corrió por tus pensamientos. Seguro que sí. Yo siempre recuerdo una vez en Italia, yo estaba en Italia, creo que era en Milán, en Milán, yo estaba allí y tenía un concierto donde había aproximadamente 35.000 personas brincando, gritando al son de Julio Gortio. Tan pronto acaba el concierto, nos vamos, estábamos bebiendo, no sé cuántas personas que andaban conmigo de acá de Puerto Rico, llego a mi cuarto solo, siento una opresión, hermano, y yo no, como una sombra dándome vuelta a la cama, me daba vuelta y un sentimiento me daba, no era, no, yo sabía lo que era estar mareado de borracho, pero esta vez no era así. Y sentía miedo y yo fui al cuarto de uno de los, de las personas que andaba conmigo, le toqué la puerta, abre por favor que estoy aquí y necesito que tú me dejes dormir en tu casa, en tu cuarto, en tu cuarto de hotel, aunque sea en el piso, porque no puedo estar solo. Lo que me, lo que me invade a mi mente, lo que, lo que me, lo que me domina, quiere que yo me haga daño yo mismo. Yo recuerdo, hermano, que ese día yo dije, esto se está saliendo de control, esto se está saliendo de control porque antes yo podía dominar, me zumbaba cuatro o cinco pastillas y ya no tenía, ya no veía, pero ya, verdad, ya es demasiado, mucha persecución a quien yo le cuento esto, ya yo le hablé con los brujos, los brujos no pudieron hacer nada, y esto es como la Biblia, que los brujos querían hacer cosas mayores que el Señor, y lo que hacían era que agravaban las cosas, y eso era lo que yo estaba haciendo. Créeme, hermano, que en medio de todo esto, yo no tenía alguien que me pudiera, como, tirarme un panorama claro de lo que, de lo que estaba sucediendo. Yo sabía que Dios existía, yo sabía que Dios estaba ahí, yo sabía todo lo que mi tía me había predicado, mi otra tía me había predicado, incluso los cultos que yo escuché, que me paraba y me iba porque siempre me decía la verdad, que si yo me moría me perdía y todas esas cosas, yo no, ¿quién quiere escuchar eso en medio de tanto dinero? ¿Quién quiere escuchar eso en medio de tanto jolgorio, tanto vacilón, y las cosas que yo nunca había podido tener, ahora las tenía a pedir de boca, quiero esto, quiero lo otro, y al tú ponerme ese freno, espérate, yo quiero lo mejor de los dos mundos, y así no se puede estar, o estás con Dios, o estás con el diablo, y estar con el diablo, sí, él paga, pero hay un precio que hay que, hay una recompensa que es fatal y es eterna, y ya yo la estaba experimentando aquí en la tierra, ¿qué sería lo que hubiera pasado de mí? Si yo perdía la vida en esa condición, todo eso que me estaba atormentando en la tierra me iba a acompañar en aquel momento eterno. O sea, se puede decir que a Julio Voltio en ese momento, la palabra dice que él está a la puerta y llama, y si alguno escucha su voz y abre, él entra, se puede decir que a Julio en ese momento había una puerta que le estaban tocando, que tú reconocías que esto no es alcohol, esto no es droga, esto no es depresión, esto no es que alguien me está llamando y está pidiendo mi alma. Pero eso yo quiero que me lo conteste. Luego de esta pausa, bueno, vamos a la pausa, porque esta entrevista está demasiado, de muy rápida producción, hagan algo porque esta entrevista está sólida, así que vámonos a la pausa. Y luego de esta pausa, nos gustaría que nos contestara eso, porque ya estoy loco de llegar a ese momento donde tú decidiste enganchar los guantes. ¿Qué te hizo enganchar los guantes? Pero eso luego de esta pausa. Así que vámonos a pausa. Busca nuestra página de YouTube Faro de Santidad TV, suscríbete y comparte el contenido de nuestro canal. Y seguimos aquí en Radical TV, en una entrevista, una entrevista que hoy yo puedo decir que esto es una entrevista evangelista. Esto es una entrevista evangelista, una entrevista que se sienta en una presencia de Dios sobrenatural, una entrevista donde yo sé que te vas a identificar, te vas a identificar. Tenemos al pastor Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio, al cual honramos porque yo sé que ha abierto, está viendo su corazón. Yo sé que ahí hay gente, hay jóvenes, hay familias identificando. Hay jóvenes que yo sé que han tratado, que se han ido, que se han apartado, que han buscado fama, que han buscado fortuna, que tienen talento, pero que Dios no te ha permitido. Y no es que, tal vez no es que seas bueno, es la pastor. No es que seas bueno ni que seas malo. Es que al Dios que nosotros le estamos sirviendo en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, ya la venida de Cristo se acerca. Y al Dios que nosotros estamos sirviendo, al Dios que nosotros hemos decidido entregarle nuestro corazón, nos está llamando a prisa. Yo creía, y esta es una pregunta que te tenía antes de que me contesté, la que te hice anteriormente, antes de la pausa. Pero yo pensaba que al verte con el pastor Héctor, Héctor había influenciado en tu llamado, te había atraído. Yo pensaba que todo había comenzado de cuando yo te había visto con Héctor, pero ahora veo que Dios venía bregando contigo desde tu niñez, desde tu preadolescencia. Y en verdad que la gente se equivoca. Y aquí, frente a nuestras cámaras, te lo digo humildemente, muchas veces la gente se equivoca porque el que conoció a Julio Bortio y conoció su trayectoria, conoció su música, la gente va a pensar o va a decir, guau, este hombre tuvo un encuentro con Dios que paralizó su vida, que paralizó todo lo que tenía, pero mucha gente no sabía que ella, Julio, venía con una semilla y con una enseñanza desde su niñez, que tenía familias que te estaban inculcando, que te estaban llevando. Pero entonces nos quedamos ahorita con una pregunta que no se me va a olvidar. Dices que estabas en Italia, estabas sintiendo algo que no era común, que no era droga, que no era alcohol, que sabías, que reconocías que había una semilla sembrada que algo te estaba molestando, que tuviste que salir para una de las habitaciones del staff donde estabas, que tuviste que pedir dormir con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Siguió esa misma molestia, siguió ese mismo espíritu, Satanás siguió molestando. ¿Cómo fue eso, Julio? Bueno, pues verdaderamente, Satanás, lo que quería era que yo me privara de la vida, que yo me suicidara. Yo recuerdo que, mire, mi hermano, mi matrimonio de mi esposa, al momento de yo reconciliarme con el Señor, llevábamos 16 años. No me digas que tú estás con la... Todavía estoy con ella. Todavía estoy con ella. Todavía estoy con ella. María Hernández. ¡Wow! Impresionante. Lleva 16 años cuando yo me reconcilié con el Señor. Pero todos esos años que viví con ella, incluso, ¿verdad? Aparte de los primeros dos o tres años que empecé con ella, todo era muy feliz. Pero de ahí en adelante, hermano, todo fue una guerra. Un infierno. Fue un infierno, una guerra diabólica. La calle, las mujeres, la droga, la violencia, todo eso. Mi esposa no estaba... No estaba contenta con lo que estaba pasando. Y yo, pues, aunque era una persona, ¿verdad? Yo no quería hacer las cosas que hacía, pero era algo que me jalaba, me trataba. Porque el enemigo pone todo bien fácil delante de la gente, ¿verdad? Para hacerlos perder. Y yo recuerdo que mi matrimonio totalmente destruido. Yo me hice un hombre alcohólico desde la mañana hasta por la noche, bebiendo alcohol. Usaba pastillas, fumaba cigarrillos. Me gustaban las peleas, andaba con la pistola. Muchas veces me entraban unos aborrecimientos que yo no sabía de dónde salían. Y me ponía la pistola encima. Me ponía la pistola. Un día yo entré a una iglesia, a una iglesia bautista. No había nadie, no había culto, no había nada. Entré, me arrodillé en el altar, saqué la pistola. Y dije, si tú no te me revelas a mi vida, yo me vuelo los sesos aquí ahora mismo. Porque estoy cansado, tengo problemas con la gente, no sé. Y siempre sentí traición de unos cuantos. Bueno, yo estaba totalmente aborrecido, hermano. Wow. Yo sentí que yo había construido una torre, que esa torre se me había caído encima. Yo sentí lo que era la insatisfacción. Mira, yo te voy a decir algo. Y yo, esto el Señor me lo trae a la mente, y esto fue un suceso en mi vida, hermano. Y una comparación, hermano. Que yo puedo entender que la vida mía era de esa manera. Yo fui un día a un sitio donde crían perros de pelea. Y en ese sitio, yo recuerdo que para entrenar un perro, uno de esos pitbull, ellos le ponían una correa, un conveyor, lo que le dicen, una correa. El perro se para en la correa y empieza a correr, pero se queda en el mismo lugar. Y lo que tenía de atracción para que el perro, motivara al perro a correr, era un hot dog, brindando de un hilo. Wow. Y el perro corría detrás del hot dog y cada vez apretaba más, apretaba más, apretaba más. Y volví, se cansaba. Y cuando ya tú veías que el perro estaba un poco cansado, volví y levantaba detrás de lo que, ¿verdad? Del señuelo, del señuelo que le ponían sus entrenadores. Así era la vida de Julio Gortio. La vida de Julio Gortio, Satanás había puesto delante de mí un precio y una cosa que yo quería alcanzar, pero nunca podía alcanzar la felicidad. Porque la gente piensa que teniendo dinero van a ser felices. Y la Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee, que la felicidad, la estabilidad en el matrimonio, la bendición de lo que es la casa, los amigos, los familiares. Quien único la da es el Señor. Mire, mi hermano, yo vi a mi hermana en guerra con mi papá. Yo vi a mi mamá divorciarse de mi papá. Yo viví momentos, hermano, que yo no entendía cómo fue que el diablo había destruido a mi familia, cómo esta familia se destruyó. Ahora, en día de Navidad, yo tenía que ir donde mi papá primero, muchas veces con problemas con mi mamá. Este, muchas cosas que, muchas áreas, ¿verdad? Que fue tocando Satanás poco a poco, que fue destruyendo lo que fue una familia tan hermosa, de las cuatro de la tarde, todos sentados a la mesa, cenando. Y cada uno, cómo fue tu día en la escuela, cómo fue aquí, todo eso se había caído abajo. Se había derrumbado. Satanás destruye a las familias de esa manera, poco a poco, poniendo ambiciones. Lo que pasó con mi papá fue una infidelidad. Mi mamá nunca lo perdonó. Y de ahí entonces agarró una raíz de amargura que aún después de 11 años de muerto, mi mamá todavía lloraba de rabia por lo que había sucedido. Imagínate cómo Satanás trabaja y cala en el corazón de las personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi hermana, con guerra con mi papá, bueno, después que mi papá murió, mi hermana se fue en una guerra con mi mamá. Hermano, todo esto, yo muchas veces le dije, yo en un momento dado, yo le eché la culpa a la música. Y no era la música, porque la música siempre va a estar ahí, el reggaetón va a estar ahí, los tiempos, son los tiempos, antes era la salsa, pero ahora no es la música. Yo no me había dado cuenta que la culpa la tenía yo, que le había abierto la puerta a Satanás. Yo recuerdo que una vez yo dije, Dios, quítame la voz para yo no cantar más esta basura que ha traído tanto, tanta angustia en mi familia. Y recuerdo que a mí me daba bochorno en el mundo, a mí me daba bochorno que mi esposa y mis hijas escucharan mi música. Me daba bochorno que mis familiares escuchaban la música que yo cantaba. Yo cuando cantaba, yo no sé, yo no quiero volver a escuchar la música mía, no me interesa, no quiero volver atrás, pero habían temas que mis hijas no pueden cantar. Hay temas que tú no lo puedes poner libremente en una fiesta familiar y de eso era lo que yo sostenía a mi familia, pero lo que no sabía era que yo estaba trayendo toda esa maldición a mi casa. Yo me, bueno, yo traté de buscar, como me dijeron que el problema era espiritual, porque alguien me dijo, el problema tuyo es espiritual, Julito, tú tienes que hacer algo y buscar lo espiritual. Y yo, espiritual, no, pues está bien, me quedé con esa. Y escuché a alguien hablando de cadenas espirituales y todo eso y liberación espiritual y baños espirituales, pues yo entonces me metía a la casa de la señora que tenía la bola de cristal y fumaba tabaco. Tenía hasta una Biblia en la mesa. Yo dije, ah, pues si tiene Biblia. Fuma tabaco, tiene una bola de cristal, esta me va a decir el futuro. Ay, tiene una Biblia. pues está Dios, vamos para adelante. Y ahí me fui detrás de eso y lo que hice fue hundirme más todavía. Terminé con un caldero en mi casa, terminé con un montón de piedras en casa, fumando tabaco, soplándole, echándole ron. Allá también tenía un caldero, había muchas cosas por hacer. Traje al diablo a mi casa, hermano, me puse los collares, 20 cosas hice yo, hermano, cosas que yo jamás en la vida, yo pensé que yo iba a hacer porque yo tenía un fundamento bíblico. Mi esposa conocía del Señor porque mi esposa fue criada en el camino del Señor. Y yo me decía eso no funciona. Yo lo que pasa es que tú no tienes fe en esto. Yo toca darle los tres toques y yo, chico, lleva a Messi dándole toques ahí, esto no funciona. Y ella, yo recuerdo que ella, una mujer insatisfecha por la clase de vida que yo le estaba dando porque yo le había prometido la gran vida. Casa en Palma, bueno, de todo. Y cuando estaba a punto de comprar la casa en Palma del Mar, ahí en Humacao, me dijo yo no voy contigo para ella no la compre que yo no me voy a mudar contigo. La voy a comprar que no la compre porque tú no eres seguro o mañana me dejas por otra o te matan porque tienes muchos problemas o te meten preso porque tú eres un loco y andas por ahí armado y todo eso. No me metas, no me arrastres en esto. Pero que ella, había algo en ella también que me perseguía porque a nosotros quien nos unió fue Dios. Ella se centraba en el principio de la relación, en lo hermoso que nosotros vivíamos, que compartíamos y ella veía como que esa ilusión como que podía volver. Pero cada vez más y más nos alejábamos y aún amándonos teníamos un tipo de vida, hermano, tan desagradable que de verdad no pudimos más, no pudimos más y tuvimos que separarnos. Yo sé que mi esposa en algún momento tuvo que haber reclamado al Señor. Mi esposa se puso adicta a la marihuana. Si mi esposa no me hablaba, si mi esposa no fumaba marihuana no podía hablarme pacíficamente. Mis hijas, fíjate, si algo bueno tenía ella que mis hijas nunca la vieron fumando marihuana, pero se encerraba en su baño horas y horas llorando, fumando marihuana, en depresiones, con una vergüenza. Yo recuerdo que en Puerto Rico había un canal de televisión que tenía un programa de chisme, todo el mundo lo conoce, de una muñeca, ¿verdad? Le decían la Comay. Yo recuerdo que tuvimos un episodio en nuestra vida, ¿verdad? Que yo tengo una hija por fuera que es la del medio y es con un familiar de ella, hermano, y eso fue lo más bajo que yo había caído en mi vida. La hija mía es una bendición para mí. Yo creo que ella lo sepa, la hija mía es una bendición para mí. Juliana y Nicola es una bendición. Yo la amo, nosotros hablamos, ¿verdad? Yo le hablo de la palabra, compartimos, pero en ese momento, ¿verdad? Yo, ¿cómo te digo? Había destruido toda esa familia también y había un sentido de culpa sobre mí, hermano, que no me dejaba vivir tranquilo. yo traté de arreglar las cosas como no pude arreglar las cosas con mi esposa, pues, aunque yo quería arreglar, le pedí perdón, ella no me perdonaba, imagínate, una mujer herida por todo lo que estaba sucediendo. y ya un día se puso una pistola mía en la cabeza para suicidarse. Ella estaba pequeña, la nena mía mayor estaba pequeña, pequeña, y yo decía, no hagas eso. Ya eso todo se me había salido de control. la vida mía ya se había salido de control. Yo pensé matarme también. Mi papá me decía, tú estás mal, tú tienes que hacer algo, tienes que buscarle al Señor. Mi papá apartado también, pasando por la situación que estaba pasando él también. y fíjate, en ese momento, pues, yo voté, vi que los brujos no servían, que todo eso no me había funcionado, que antes me iba peor, ¿verdad? Y los voté. Ella y yo volvimos, nos pasábamos volviendo, yendo y viniendo, hasta que de momento yo dije, bueno, ya no voy a continuar con esta relación. Yo te quiero pedir perdón, pero yo entiendo que tú estás herida y de tu corazón y de ti nos hace perdonarme. Bueno, pues ya se acabó. Y ella cogió para acá y yo cogí para allá. Guau, tremenda historia. Me he quedado aquí como que tanta gente que yo sé que va a quedar impactado con esta historia. Simplemente le habla a un hombre que lo tuvo todo. Porque, ¿qué tú no tuviste? Lo tuvo todo. Y como usted puede ver, sin Cristo. Sin Cristo. Simplemente yo creo que la mejor frase para culminar todo esto que acabamos de escuchar del pastor, sin Cristo nada es posible. Puedes tenerlo todo. Fama, fortuna, conocida internacionalmente, pero familia destruida, matrimonio destruido, corazones destruidos, errores fatales, los hijos se marcan, el perdón no existe. Y es simplemente esa esa sencillez y esa y esa falta de perdón de dejar que Dios entre porque te estaba tocando la puerta. Luego de esta pausa que estoy ya, estoy estrés y como las pausas hoy, luego de esta pausa me gustaría escuchar cómo fue esa llamada, brother. Estoy intrigado en saber cómo Dios te, la palabra dice que el enemigo te empuja con violencia más la mano fuerte de Jehová te socorre y te sostendrá. Y estoy loco de saber cómo Julio, pastor Julio, llegó a Cristo. Así que luego de esta pausa aquí en Radical TV esta entrevista va a ser un best seller. Vámonos a pausa y regresamos. Busca nuestra página de YouTube Faro de Santidad TV, suscríbete y comparte el contenido de nuestro canal. Y regresando aquí a Radical TV en una entrevista que no puedes dejar de ver. Una entrevista especial, especial con el pastor amigo Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio y lo que tal vez tú no conocías de su vida, de su pasado, de cómo Dios lo restauró, de cómo Dios tocaba su puerta, de cómo Dios desde su niñez ya venía con una semilla sembrada, tal vez como tú que vienes con una semilla sembrada y no has podido escapar de pasiones, de delitos, de pecados, de fornicación, no has podido escapar de la voz de Satanás. Pues mira, hoy te traemos un testimonio real, poderoso, que hoy no va a ser ni el primero ni el último porque es que yo sé que te va a impactar tanto que vas a querer la segunda parte y yo de verdad que también ya estoy deseoso de seguir escuchando al pastor Julio. Pero vamos a entrar en la última parte de esta entrevista porque esto va a ser un season, escucharon producción. Escuchate allá a ver la producción. Ok, esto va a ser un season y vamos a entrar en la segunda, en la última parte de este season pero viene la próxima. Pero en esta parte yo quiero saber cómo fue si la historia ha sido para pelo, cómo será cuando Cristo te llamó. Que tú dijiste voy a enganchar los guantes, ya se acabó esto. Pues fíjate, después de todo eso que estaba en esa condición, yo di todo por perdido y dije bueno, pues me voy a abandonar al pecado, olvídate, vamos para adelante entonces. Y recuerdo que en esos días, ¿verdad? Yo llevaba cuatro años, hermano, haciendo un álbum, haciendo un álbum de salsa, salsa con reggaetón, eso era pues el proyecto que yo estaba haciendo, estaba haciendo un disco de reggaetón, para mí el reggaetón pues ya se me salió hasta por las narices, ya yo estoy, ya tengo treinta y cinco años, tengo treinta y cinco años, ya me estoy dando cuenta que el ambiente es del reggaetón, están saliendo chamaquitos nuevos, están saliendo gente nueva, el género va cambiando, ya pues no se puede confiar en mucha gente, conozco a una persona, ¿verdad? Estaba haciendo un disco con un productor, recuerdo que en mi pasado, ¿verdad? Me habían fabricado un caso de drogas en Mayagüez, fabricaron un caso de drogas en Mayagüez, si hubiera tenido la culpa pues lo hubiera dicho libremente también, yo no me escondo, ¿verdad? Y me fabricaron ese caso y yo recuerdo que en aquel tiempo, creo que fue el 2005, por ahí más o menos, 2004, 2005, me quitaron todos los auspicios, compañías que habían dado dinero, habían hecho contrato conmigo, millonarios hermanos, que ya yo estaba, todo eso me lo habían quitado y yo, ¿verdad? Como diría la descripción del perro, ¿verdad? que estaba buscando detrás de eso, me habían dado ese golpe en el cual yo nunca me pude reponer, sí tenía dinero, pero no como yo quería, ¿verdad? yo decía cuando tenga los millones entonces y siempre estuve tratando de reponerme de ese cantazo que me dieron, por fin se da la oportunidad de yo ponerme bravo de nuevo, de yo ponerme al día de nuevo con los millones que yo quería y si este disco de salsa estaba buscando un ambiente más friendly, menos titereo, más clase, más salón, más formal, otras plataformas, sí, otra gente, otra gente, otro tipo de... de público, personas un poco mayores, más adultas, que consumen, que ya los muchachos acá ahora por el internet y todo esto, todo es una loquera que yo no entiendo, usted me entiende, y tan pronto voy a hacer ese álbum en esos días, aparece un amigo mío de allá cuando yo era muchacho y de mis delincuencias y mis asuntos y él era pastor, pastor de una iglesia conservadora, de santidad, una iglesia lo que predicaba mi tía. Cuando él llega, me interesó verlo, pero cuando me habló ese lenguaje de Dios te bendiga y todo, yo... este es lo que viene en contra de mi álbum, este viene en contra de mi sueño, este quiere pararme, este yo estoy estoy a punto de pararme en la loma, verdad, a batear con este álbum, este otro pasaje de mi vida donde ahora sí voy a salir a ganar, donde voy a ganar, donde los productores me están ofreciendo mucho dinero, donde me están firmando unas personas, una firma discográfica y de promoción de la gente del carnaval de Colombia, de Cali, de allá, esa que yo voy a hacer el oficial en todo ese asunto, wow, qué emoción, qué tremendo, pero en esos días este muchacho me invita a la iglesia, yo le digo que no rotundamente porque verdaderamente esto va en contra de lo que yo quiero hacer, ahora estoy suelto, ahora estoy solo, ya no tengo la doña que esté molestando, que me esté diciendo que esto, que lo otro, era un tiempo de Navidad, un diciembre, por ahí más o menos, gloria al Señor y en esos días recuerdo que voy a una parranda, voy a una parranda y en esa parranda de Navidades y todo eso, el dueño de la casa de la parranda se vuelve loco y empieza a darle sobres de cocaína a cada uno y a mí me llegó una cuando yo la veo en la mano y yo digo, wow, mira mi viejo enemigo, llevo 16 años fuera de esta cocaína, pues mi esposa me dijo o la cocaína o yo, cuando, cuando, recién empezamos y yo le dije, pues yo decido por ti, dejo la cocaína, aunque seguí bebiendo, seguí fumando, la cocaína era una de las cosas que ya no estaba en mi plan, que ya no estaba en mi asunto, yo me ponía como un monstruo cuando yo usaba eso y yo recuerdo que ese día pues cayó esa bolsa de cocaína en la mano y yo la solté y en esa misma noche viene este muchacho y me dice, necesito que vaya para la iglesia conmigo para que te goces de la presencia del Señor y yo le digo que no rotundamente, pero ya cuando estoy en mi casa al otro día veo que ya va a caer la noche, tengo miedo a los demonios que vienen a atormentarme y todo eso y le digo, mira pues sí, voy a la iglesia y voy a la iglesia también porque una persona me había dicho que mis días estaban contados que yo parecía un muerto que ya yo era un cadáver y eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón y me sobrevino temor sobre mi vida y eso fue una de las cosas que ayudó a que yo llegara a la iglesia yo recuerdo que esa noche yo me levanté ese día yo me levanté con la bolsa de cocaína en la mente que aunque llevaba 16 años sin usarla había caído en mi corazón ya yo la tenía en mi mente hice la palabra que nadie es fuerte con su propia fuerza que yo hice 16 años fuerza con mi propia fuerza pero volví a caer y aunque nunca me di el pase ya mi corazón yo había caído esa noche esa noche era donde yo me iba como dicen por ahí a desgaritarme como dicen por ahí pero fui a la iglesia exacto cuando llego a la iglesia me reciben los hermanos allá me siento allá veo la gente hablando el lengua adorando danzando allá estaban adorando las canciones y todo eso cuando veo que sale el predicador que era Héctor Delgado yo me paro y digo no esto tiene que ser una trampa esto tiene que ser un truco de esta gente porque él era mi enemigo y este hombre lo que voy a usar de la Biblia para desmoralizarme aquí y me paro y me voy pero hay algo más fuerte que yo y me dice te sientas que te traje yo y allí esa palabra esa voz me dijo también y estoy cansado de ti estoy cansado de meter la mano estoy cansado de librarte de tiroteo estoy cansado de librarte de la cárcel estoy cansado de tantas cosas de Dios ser la alfombra tuya para que tú pases en seco y llegues al otro lado sin que nada malo te pase aún tú despaldas a mí y ese sobre me sobrevino aún más temor todavía me quedé sentado y decidí soportar escuchar al hombre que salió con una palabra bajo el tema rompe el contrato que tienes con Satanás empezó a describir el contrato el contrato que Satanás le tiende al hombre y yo entendí que había caído en la trampa de Satanás por ese contrato él empezó a describir su vida y yo vi que era similar a lo que estaba pasando conmigo exactamente lo mismo solamente nombres diferentes y ese día Dios trató conmigo y me dijo yo rompo tu contrato que tienes con Satanás y con el mundo y te hago uno nuevo para que seas libre y feliz que tú estás buscando felicidad yo la tengo que estás buscando paz yo la tengo que tú estás buscando una buena familia la perdiste no yo te la devuelvo me levanté cuando abrí los ojos estaba en el altar cuando abrí los ojos yo estaba llorando y diciéndole Señor yo quiero comenzar una vida nueva al otro día tenía la oportunidad de salir detrás de la parranda y de la cocaína y de todo lo que yo quería o ir a un culto de esos mismos personajes que me predicaron el día antes cuando fui allá al culto porque decidí ir para el culto porque me acordé de la palabra que me había dado el Señor de que podía yo morirme en mi pecado y aparecer en el infierno que yo sabía que era real y que existía y que ya me estaban reclamando y entonces yo cuando llegué allá el predicador tenía un tema que era que nunca se me va a olvidar que era Alfonso Otero que me dijo el que estaba predicando era el problema eres tú y el resumido lo que dijo que el problema no era la droga que el problema no era el mundo no era la música el problema no era el diablo el problema no era Satanás ni los demonios el problema no era Dios porque Dios siempre estuvo ahí buscándome que el problema era yo que yo no acababa de decidirme por Dios que yo no acababa de decidir hacer las cosas bien porque lo que el hombre siembra eso segará porque el hombre siembra eso cosecha y cuando yo escuché esa palabra yo entendí el porqué de las cosas que habían pasado en mi vida y ese día verdaderamente si había algo en mí se quebrantó se rompió y decidí entregar toda mi vida al señor cuando salgo de ahí voy donde el productor de la salsa y le digo se acabó el contrato wow porque tuve un encuentro con el señor impresionante impresionante como pudiste haber entregado y cuéntanos en estos bendito ya en estos cuatro minutos cuéntame pastor como pudiste sobrevivir a ese a ese llamado tan poderoso pues verdad va a ser breve el productor comenzó a llorar y me dijo no hay otros músicos que también han tenido un encuentro y todavía siguen tocando música circular y yo le dije pues ese no es mi caso me abandono de esto dale la música a quien tú quieras pero yo me voy de aquí yo necesito buscar a mi familia necesito buscar al señor necesito meter a mis hijos en esto y empecé a buscar a Dios mi esposa se reconcilia diez días después empezamos a buscar a Dios en una iglesia pequeña ahí en Nahuabo una iglesia de santidad el pastor me dijo aquí no hay bling bling aquí no hay fama no hay dinero pero aquí hay poder de Dios si tú lo buscas lo encuentras en ese oral ayunar a meterme con Dios estrellar mi vida en el altar y ahí entonces yo empecé a ver la sanidad del corazón de mi esposa mis hijas cambiaron hoy en día cantan para el señor mi esposa predica también estamos bien dentro de la iglesia ahora cuando pasa el tiempo verdad tuve muchos tropiezos ofrecimientos aún dentro de la iglesia para que volviera al mundo pero lo denegué también y no era que no tenía necesidad porque el señor me había desintoxicado completamente de mi antiguo personaje que era Julio Voltio y empecé a caminar una vida humilde delante del señor wow llegaron ofrecimientos llegaron llegaron un montón de testaciones que yo sé que el enemigo siempre quiere quiere poner para que uno niegue el llamado que Dios pone sobre uno y yo sé que lo que Dios hizo con Julio Voltio fue para parquearlo como dicen en el campo te vamos a parquear los camiones te parquearon los camiones pero te dio la verdadera alegría te devolvió la familia te devolvió los hijos te devolvió un corazón contristo y humillado y y si ha visto el testimonio si ha visto el deseo como ha impactado tanto el país como las naciones Dios te ha llevado de la mano te hemos visto trabajar con con el pastor Héctor Delgado ha sido algo sumamente poderoso el tiempo nos traiciona me siento con ganas de seguir escuchando la presencia de que viene dado en este lugar ha sido sumamente poderosa un mensaje que le quieras decir a la a la juventud a la familia que te está viendo y escuchando la fe en Jesucristo la fe en el Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán por añadidura de que le vale al hombre ganar toda la tierra y al fin perderá su alma dará recompensa el hombre por su alma busquen a Dios que eso es lo primero y luego todo lo demás la trompeta está a punto de sonar no descuide su salvación por nada en el mundo por nada en el mundo Dios es lo primero Jesucristo es lo primero wow usted escucharon al pastor es impresionante pastor esto va a tener que hacerlo tipo Netflix esto es un season por hoy la próxima queremos volverlo a traer para que usted nos siga hablando del amor de Dios sé que hay mucho más nos interesa saber mucho el testimonio de su familia como Dios se la devuelve como como Dios pone la gracia que ha puesto una última pregunta antes de que se acabe esta entrevista en qué posición quedó la música volvió quiere no volviste a grabar ahora que estás en el ambiente cristiano de la fe Dios no ha puesto ese ese tienes una gracia para cantar pues fíjate lo he considerado después de tanto tiempo y hay sorpresas por ahí mis hijas son las que las que cantan verdad pero estoy estoy llorándole al señor por eso que bendición ya lo saben estos son primicias aquí en Radical TV para nosotros ha sido un placer inmenso donde lo pueden conseguir invitación hay algún número de teléfono bueno pues mi número de teléfono es 787-207-4242 y siempre estoy allá en Maranata Radio Ministry con mis hermanos con el pastor Héctor Delgado allí siempre estamos de lunes a viernes predicando la palabra del señor con nuestro hermano Ángel Figueroa y Alfonso Otero también ha sido una entrevista sumamente poderosa impactante les prometemos que el pastor por lo menos 15 veces más tiene que venir porque ha dejado esto aquí inundado de una presencia impresionante los hombres de Dios se conocen los hombres de Dios se sienten los hombres de Dios cuando habla su presencia rápido inunda el lugar de donde está y esto es un hombre de Dios al cual nosotros damos fe y creemos en el llamado que Dios puso sobre él así que esto ha sido una entrevista poderosa espero que te haya gustado y espero que te haya llenado de la unción que nosotros nos llenamos así que espérala compártela dile a tu familia que se tiene que sentar en el centro de la sala para que se han impactado de un hombre de Dios como lo es el pastor Julio Ramos así que ha sido todo por hoy espera la segunda parte que yo sé que viene así que te bendecimos sigue ahí en Radical TV gracias por ver el video gracias por ver el video